Hola, soy Elmo, vengo de Estados Unidos. Vivo con Sebas hace un año. Somos los mejores amigos que puedan existir. Les vamos a conocer a Arequipa. Pero yo no quiero regresar. ¿No quieres regresar? ¿Cómo visita? Quizás en alguna oportunidad como visita. Cuando eso arranque, tener bastante para llevar cosas. Allá está mi papá. Y aquí, como sea, aunque sea, hay papas. Yo digo, aunque sea, tenemos papas. Sebastián. Sí. A veces es también volver a empezar aquí. Aquí. O sea, antes de que SAFE me apoyara, ¿verdad? Yo había quedado en la calle. Hasta que llegó la ayuda y buscamos en internet y conseguimos este lugar. Luego me llamaron para lo del emprendimiento, que eso sí fue mi alegría. Brinqué y salté. Sin ellos yo no tendría razón. O sea, la razón de todo y de querer salir adelante es que Kelly no trabaje tanto y estudie. Que Camila pueda estudiar lo que ella quiere, que es una carrera bien cara. Pero yo sé que sería un éxito que ella entre a esa carrera. Yo le digo que se prepare bien para que pueda entrar aquí en la Universidad San Agustín, que es del Estado y que no es costosa. Y como es bien inteligente, yo creo que lo va a lograr. Y ojalá y los pueda sacar adelante, pues. Los pueda sacar adelante. Y les puedo decir que con la ayuda de ustedes. Bueno, con la ayuda de ustedes y con lo que me puedan indicar a mí para que yo pueda con esto, y los pueda llevar a los tres a que sean unos niños felices y abiertos y con entusiasmo, con ganas de vivir, con ganas de que salgamos como familia adelante.